Saludos toreros, los niños se dan gratis porque invita el honorable ayuntamiento en coordinación con el DIP municipal, por supuesto, y adultos 30, niños gratis, y por la noche, el grandioso baile, la dinastía de Tuzantla, la reina del sentimiento ranchero, además, el rey de los corridos ferrones, Beto y sus canarios. Para mañana, como lo ve Tino, por allá en las alturas, adelante besamos muchachos por aquí, y hoy tenemos los ranchos, los 14, gran ganadería del amigo Rodrigo Bautista de Yuquila, adelante banda. Vamos a pasar, vamos a continuar, Ioni, saludos campeones para Ioni. No, bro, dejó de bailar. Que ellos, pues, vengan en su mejor momento, el peluchín va para el original de Morelia. Véngase, chamaco, suéltale un aplauso que recibirá el centro. Bueno, aquí está, el original de Morelia, y la mejor de las suertes, hermano, vamos a ver, el segundo toro se llama Malacara, el Malacara Báfara, el consentido de Morelia. Eso, qué hacerle consentido, venga, ese chamaco, uno de los vinetes, de los fulminantes, de los más poderosos que les claman los fierros a los toros. El tercero se llama el gringo, el gringo va para el aguilita de Morelia. Hola, vamos a ver, compadre, vamos a ver el cuarto, se llama el gatil, el gatil va para este chamaco intrépido amigo, el cano de Morelia. Echale el cano, y échale un aplauso, hombre, que eso no se los vamos a cobrar, ya está. Bienvenido, chamaco, la mejor de las suertes, el día de hoy. Y que se venga el último, y hoy tenemos el último toro, se llama el esfuerzo y loco para este gran amigo, el chamacón más joven de esta tribu, el ney de Morelia. Venga, señor chico, el ney de Morelia, venga el centro, y aquí la tenemos. Muchísimas gracias por estas palmas, ahí se motivaron. Y que se venga el cheliz, el jefe, el jefe de jefes, de la palomía, de los fulminantes, el cheliz, hombre. Los fulminantes de Morelia, el índice de esta nombre, el hombre que los tenemos, aquí está, compadre. Y que se venga el ganadero por ahí, Rodrigo Bautista, viene a representar el caporal estrella de Rodrigo Bautista, el número quince. Este es Rubio Terrancho, la verdad, compadre. Ahí lo tenemos, ahí está, compadre, nos vamos, nos vamos con la acostumbrada oración. Banda, hasta que les pida la liana, chamacos, por favorcito. Y los fulminantes también, hasta que terminemos la oración, Santa Navarres, que gusten despojarse de su gorra, de su sombrero, de su mano, gracias. Y dice, señor, los fulminantes y organizadores de este jaripeo, no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos valor y destreza para cabalgar en esta vida. Esta vida que tú quieres que vivamos. Para cuando nos llames, allá, donde las praderas son verdes y ricas en pasto, y las aguas limpias y transparentes como el cristal. Y cuando llegue el último gran e inevitable jaripeo, nos digas que nuestro boleto de entrada está pagado. Y alegrándose a Dios, y que hoy los fulminantes que cabalgan, para dar gusto y satisfacción a nuestra gente, salgan limpios, amparados por tu santa protección. Amén. Gracias por descubrirse. Vete ese aplauso. Y vete a la diana. Fuerte que abajo. La mejor de las hordes. Le deseamos lo mejor. Al ganadero que se solo venga en su mejor momento. Y al público no me resta más que decirle. ¡Órale! Y... Se va. Hay que meterle los fierros. Ahí en la remachadora. Caja de las emociones. El rectángulo De los campeones. Este... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno! ¡Los! 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 ¡Ajá! ¡Órale, ábrela de policía! Siga repartándolo con una revuelta se anda buscando anda buscando quien se la pague lo que se la hizo ¡Ese es el muchacho de Rancho Los Catorce! ¡Y el tremendo palonero que le está metiendo ¡A la original de Morelia! ¡Y lásenlo porque se quiere ir! ¡Hacen lo que ya quiere irse! ¡Aquí le doy un aplauso! ¡El aplauso de Mariana! ¡En un momento! ¡Hijo de la chuleteria! También ahí en el Rancho Siverton, la mejor televisión por cable, mis amigos que ya está por allá, Mejucos le decíamos, Mejucos ATP, Sancita Colmarillos Alvar Chico por supuesto, el Rancho Cerro del Campo posteriormente próximamente también San Francisco de Sistla con Cuspan y San Pedro Limón ¡Súper cable! La mejor televisión por cable con el carrera del cambio ya no sabes que se puede leer ya todo de bien oye mejor somos se secretaria por ahí y esta bomba vale ¡Dual! ¡Un! ¡Don! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nos! ¡Dito! ¡Vaí! ¡7! ¡Data! ¡Faíjame! ¡Aquí! ¡Aquíjame! ¡Data! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está el espejo! ¡Nene de Morelia! ¡El oído ya va como que viene este solo! ¡Ya lo vimos que no quiere dejarse encontrar! ¡Ahí lo tenemos haciendo ejercicios y levantamientos! ¡Suelta el miedo! ¡A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Y tenemos Nene de Morelia! ¡Nene de Morelia! ¡Mientras no! ¡Sobre el espejo! ¡Nene de Morelia! ¡Nene de Morelia! ¡Nene de Morelia! ¡A ver si quiero dar otro! ¡Esa! ¡Ahí está! ¡El espejo! ¡Pierro a la música! ¡No quiero saber nada de este castigo! ¡Nene de Morelia! ¡Agarra el copal! ¡Nene de Morelia! ¡Ahí se va a ir! ¡Ahí se va a ir! ¡El aplauso de la Diana! ¡No! 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 Ya empezando a avanzar aquí a la salida en el boulevard! ¡No! ¡No! La llamó la atención de tantos y tantos vehículos que venían ya en contraflujo, más o menos como kilómetro y medio, ustedes pueden observar, vehículo tras vehículo, viniendo a la expoferia aquí de Tupilco. Esta expoferia está, señores, es un terreno, un terreno nuevo, no había acceso, este boulevard apenas lo construyeron. Es una zona completamente nueva, donde hicieron la construcción aquí, el honorable ayuntamiento, tanto de la Plaza de Toros como del Palenque y las demás instalaciones. Pues quedó muy bonito, enhorabuena. Vamos a caballeros, audiencia de Canal 21, y por ahí la audiencia del Internet, en la cámara, Carlos Lubianos, en la crónica y animador, Johnny Boteiros, y el último de todos, amigos, su servidor, Víctor Rodríguez Trujillo, Canal 21, Cibercable, presente en los grandes eventos del sur del Estado de México. ¡Hasta la próxima!